Vamos a seguir con esta noticia que nos habla del hermano de Pedro Sánchez porque aquí en exclusiva el señor Marcos de Quinto habló y dijo que el hermano de Pedro Sánchez, aunque viviera en Portugal, tendría que pagar los impuestos aquí en España. Y dijo quién presuntamente de la agencia tributaria no actuaba para esto. La noticia dice lo siguiente, dice quién prohíbe la inspección fiscal al hermano del presidente. Señor Trejo, ¿quién prohíbe que se le haga una inspección fiscal a un señor que presuntamente tendría que estar pagando impuestos en España y los está pagando en Portugal de forma presuntamente fraudulenta? En teoría es Hacienda, parece ser que es la única que puede proteger al hermano de Pedro Sánchez en este aspecto. Pero es increíble que a usted por no pagar 20 céntimos directamente le hacen una inspección. A mí si se me olvida pagar una cuota o se me olvida hacer una declaración de un impuesto o cualquier cosa, lo primero que me llegan son 600 euros de multa y luego de más. Pero aquí lo triste y lo lamentable es cómo consentimos este tipo de circunstancias. Es decir, un señor que en cinco años ha ganado 240.000 euros, tenga un patrimonio de dos millones y medio de euros. Y que además la Diputación de Badajoz, socialista, de pro, lo siga manteniendo como representante en el Teatro Real Español. Es que me da vergüenza y me avergüenzo de mis paisanos pacenses, en particular de los socialistas. Muy rápido que queda muy poco. Bueno, y la doble bala de medir que tiene esta gente, ¿no? O sea, recordad todos, toda la campaña contra estos youtubers que se fueron a Andorra y que poco menos que eran antipatriotas porque, claro, no están tributando en España, pero luego lo hace el hermanísimo y aquí no pasa nada. Es que el hermanísimo, el youtuber se va a Andorra, residen en Andorra y pagan Andorra. Pero es que el hermanísimo tendría que pagar los impuestos aquí. Y trabaja para la Diputación de Badajoz, que era conocidísimo, y todos los que conocemos Badajoz, era que estaba colocado por la Diputación Socialista y en aquel momento el gobierno autonómico socialista, colocado para ganar unos cientos de miles de euros. Lo que es un escándalo es que un empleado de la Diputación de Badajoz teletrabaje desde Portugal. De Elba. Que ni que puede estar al lado, pero es que... Y hablando de patrimonios, hay otro que ha salido mencionado hace un rato, que se cambió la C por la K, que también hace poquito, que compró así a Tocateja un chalé con un capital que, oye, de ministro no lo ganas. También le hicimos aquí las cuentas una noche. Sí, también le hicimos aquí las cuentas una noche. Lo hablamos, lo hablamos. O sea, quiero decir, esta gente tiene... Ellos proyectan, ¿no? En psicología esto es muy típico, ¿no? O sea, yo soy el malo y proyecto sobre vosotros porque sois fatales, malísimos. Y ellos están haciendo eso desde el principio.